Se dice que se hace el acuerdo para no caer al fondo del pozo porque sería mucho peor el tema del default. Pero exactamente, en la vida cotidiana, ¿en qué afecta el default? Porque cuando hablan de financiamiento externo es insuficiente. Yo quiero saber si no voy a tener luz, si no voy a poder comer pan, si no puedo comprar determinadas zapatillas. A ver, en el muy corto plazo Argentina va a seguir produciendo lo que hace hasta ahora, no es mucho, podría ser muchísimo más. Con un default lo que se termina de cerrar es las pocas canillas que había abiertas de financiación para el Estado Nacional a través de préstamos multilaterales, pero sobre todo para las empresas. Si vos quisieras comprar insumos para producir algo, un tornillito para cualquier cosa o algo importante, necesitas pagarlo al contado para que crea... Que lo manden. Si no, no tendrías. Por lo tanto, las empresas argentinas estarían con dos dificultades. Una, que están en desventaja contra cualquier otra empresa del resto del mundo que podría tener financiación. Y dos, que hoy, además, por el CEPO, no tendría posibilidad fácil, o entre comillas barata, de comprar los dólares para poder mandarlos. Y tampoco tendrían mecanismos para mandarlos. Entonces, hoy, todo lo que sea importaciones se vería muy restringido. Y no nos olvidemos que hay muchísimas cosas que ningún país del mundo produce todo, todo lo que es industria básica, por ejemplo, digamos, los componentes químicos para pintura de líneas de mujer, no sé, para millones de cosas, estarían limitados. Entonces, el default favorecería mucho a las grandes empresas multinacionales, porque ellos sí tienen su propio crédito en el exterior. Y en ese plano podrían aumentar la concentración en el mercado argentino. Pero no, son tontos, no van a traer productos aquí. Lo tendrían que hacer con su propia financiación para estar obligados a vender con control de precios, a vender dentro de las regulaciones. ¿Por qué habrían de correr ese riesgo cuando podrían hacerlo en algún otro país del mundo? Al que favorece no es a la gran empresa multinacional. Al que favorece es la gran empresa argentina, amiga de alguien en la Secretaría de Industria, lo que llamamos capitalismo de amigos, que esos serían los que consigan los dólares para poder hacerlo. Dos preguntas finales. Alguna gente del gobierno, cercana al gobierno, dijo que no hay que asustarse tanto con el default, que el default no es tan peligroso. Estoy citando un director del Banco Central, alguna de las asesoras económicas de Cristina. Ellos insinúan como que se podría intentar la vía del default, que se puede vivir en default. ¿Vos preferís vivir en default o con un mal acuerdo con el fondo? No, pero a ver, fíjate, las sanciones que se están imponiendo a Rusia ahora por la invasión a Ucrania es lo que los asesores de Cristina han determinado que es un plan de crecimiento. Tenerse cuál dólar, tener dificultades para salir. Esto de salir del SWIFT es más o menos lo que nos pasaría si estuviéramos en un default. No tan exagerado, pero sería similar. O sea, lo que para otros es una sanción, resulta que acá consideramos que es un plan de crecimiento. Está claro. Ahora, ¿por qué razón las figuras más extremas del kirchnerismo están en contra de pagar? Déjame ser mala. Les diría que son malas que son tan... Iba a decir brutos, pero no lo voy a decir. Voy a decir brutos. Que creen que si no pagás la plata, la plata la tenés. No, o sea, ya te la dieron, ya se gastó. Bueno. Te agradezco, Diana. Nos vemos. Espero vernos en el estudio cuando vuelvas de Córdoba. Muchísimas gracias. Un gusto. A ver más.